Y esto es el sabor de poder verde para todo el Perú Tus lindos ojos me han hechizado, ya no podré vivir Tus lindos ojos me han hechizado, ya no podré vivir Eres bonita, coloradita, como una linda flor Eres bonita, coloradita, como una linda flor Música Todos los días rondo tu casa para verte salir Todos los días rondo tu casa para verte salir Luego me miras y diferente, volteas y te vas Luego me miras y diferente, volteas y te vas Música Te canto con mucho amor, con mucho sentimiento Espero que muy pronto me entregues tu corazón Así, así, Eloy Herrera, ecualízame compadre Música Vamos Jacinto Pasache y sonido clarito Música Lindos ojos me han hechizado, ya no podré vivir Tus lindos ojos me han hechizado, ya no podré vivir Eres bonita, coloradita, como una linda flor Eres bonita, coloradita, como una linda flor Música Espero que muy pronto me entregues tu corazón Te canto con mucho amor, con mucho sentimiento Espero que muy pronto me entregues tu corazón Música Así, así, gozando por todo el oriente peruano Claro que sí Música Para mis amores Kelly, Canito y Gavielita Como gozan Música 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 Música